¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de RackioLatino. Y sí, esta sección del canal ya tenía un poco abandonada, un poquito nomás, 5 meses creo que no es mucho, ¿no? Quiero recalcar al toque algo, hay muchas preguntas que no voy a responder por el tema de que ya las he respondido en vídeos anteriores y quiero decir que yo al comienzo del vídeo, como ahorita, siempre coloco todas las preguntas que voy a responder al comienzo. Para que no estés buscando, digamos, cada minuto de cada vídeo. Esta vendría a ser la parte 5 de respondiendo las dudas de RackioLatino que tengan ustedes, ya sea de cualquier RackioLatino creo, ¿no? Y como en pantalla ya ven las preguntas que vamos a responder en este vídeo. Si tú quieres, digamos, dejar tu pregunta, puedes hacerlo por una parte 6 en un futuro, ¿no? Mientras voy recoplando varias preguntas que ustedes me hacen. En caso no responda tu pregunta fue porque se me pasó, se me olvidó o simplemente se te olvidó comentarlo. O no encontré tu pregunta, si quieres ser miembro del canal en YouTube puedes hacerlo porque también vamos a hacer más dinámicas y etc. de vídeos. En Facebook ya está activado el de colaboradores para los directos que hago más en Facebook que en YouTube y muchas más cositas. Directo casi todos los días. ¿Horario? Y mi amigo mío, yo no tengo horario, así que no me pregunten de eso. Bueno chicos, comenzamos. A ver González, ¿cómo podemos evitar el ataque de la Fallen? La Sanger creo que se llama. Bueno, como ves en pantalla, puedes solamente corriendo. Misma dirección, no regreses porque si no te chapa. Tienes que correr la misma dirección sin mirar atrás. Y los demás ataques solo los puedes evitar con Shift. Nada más, es así de sencillo. Jan Carlos nos pregunta sobre el tema de las criaturas descargadas y cargadas. En primer lugar, una piedra de tributo cargada sí sirve, pero descargada no sirve para nada, así la tengas puesta. Ahora sí, vamos con las criaturas. El tema de las criaturas, como todos sabemos en las salas de modo recio veneno, no permiten las criaturas cargadas. Pero sí las permiten que estén más 1 y más 2. Ahora la pregunta es, ¿una criatura descargada es igual que una criatura más 2, más 1, descargada? Bueno, hemos hecho las comprobaciones y una criatura que está más 1, pero no está cargada, hace el mismo daño que la misma criatura, pero más 0. Este es en el tema del daño que ocasiona. Porque en el tema en cuanto aguanta, aguantan casi lo mismo o no será por el tema de lag o cosas ya de rakio. Porque en sí se puede ver visualmente que la criatura más 1 dura más que la criatura más 0. Pero como digo, esto puede ser debido por el lag o por un efecto visual. Y después para sacarnos de dudas, lo que hice fue comprobar la misma criatura, pero más 0 contra más 1. Donde estamos viendo que la criatura más 0, o sea, mi criatura ganó casi todas. Algunas quedaron empate, otras quedó derrotada. Pero como digo, esto es tema de suerte y es tema de qué ataques lance la criatura. Y para el que me diga, comprueba, comprueba, bueno, está comprobado que mi criatura ganó 3 veces. Creo que ganó 3 o 4, pero ganó la mía, que está más 0. Así que esto es suerte, no es tan importante que esté más 1 o más 2. Esta criatura, al igual que el otro, el gigante de la legión creo que es, no se puede enviar. No. Bueno, muchas gracias y ustedes sabrán que yo este último video lo terminé de grabarlo a las 5 y tanto de la mañana. Porque estábamos en directo y lo edité y creo que a las 9 de la mañana lo subí. O sea, tampoco es que me tome mucho tiempo. Dependiendo del tiempo de edición, lo que tengo que hablar y todo eso, creo que me toma mínimo. O sea, para hacer un video me demoro un día. Ojo, no las 24 horas, simplemente un día. O sea, unas 8 horas, más edición y más bogada, que es donde estoy más cómodo y tranquilo. Espero que te haya gustado mi respuesta. Estas dos preguntas las voy a responder ahorita al mismo tiempo, ¿vale? De Mordecai y de Tobías. Con el tema del Archer. Sí, es mucho mejor que sea un set de Freeze. Aquí te voy a mostrar mi set que yo tengo en lo personal que tiene bastante Freeze. Pero este set no tiene mucha armadura. Un set más completo vendría a ser el nuevo que acaba de salir. Lo recomiendo mucho para Archer porque congela bastante y aparte te da muy buenos stats. No es tan fuerte como la anciana Esparta, pero a nada. Si tú quieres formar tu anciana Esparta de Archer, está bien. Pero recuerda que dos piezas de la anciana Esparta te da lejano. Al igual que la Blood Himmel, la Liberación Himmel también. John Castillo, tu pregunta está de más. Cuatro meses creo que te voy a responder, pero aquí. Aquí se consigue, te puede tocar Eterno, no. Pero sí, te puede tocar un Dead Blood Premium por 30 días. ¿Se puede arrefinar? Sí. ¿Blessiar también? Saludos, Juan Carlos. Hasta Bolivia. ¿Cómo estás? Ok, veo que tu pregunta creo que le has respondido. No me acuerdo muy bien. Pero en caso no, lo voy a recalcar de nuevo. Hay gente que usa distintos tipos de ropa. Eso es verdad. El Iten Shen para cambiar de un personaje a otro en la anciana Esparta no sirve. Y porque hay gente que lo combina y otros que no. Por ejemplo, te voy a mostrar mi set de modo veneno. Como ves, solo tengo tres piezas de la anciana Esparta. ¿Por qué uso tres? Número uno, porque soy pobre y es la única ropa que tengo. Pero la razón más importante es que me da lejano y especial 24 al usar tres piezas. Y este es mi set de efecto recio. Tres piezas de Blood Himmel y anciana Esparta. Con esto, aparte de los stats adicionales cuando refino, también me dan lejano y especial 18, 18 y 24, 24. Eso es por juntar ropa. Si tú, ahora un ejemplo, si te das cuenta, lejano, tú podrías juntar hasta tres ropas. La Blood Himmel, anciana Esparta y liberación Himmel para Mago o Archa. Eso depende de cada uno y es por eso que la gente lo usa. Y no va a faltar el pendejo que me diga, yo veo gente que usa elemental. Ok, ellos lo usan porque tienen stats muy buenos en su ropa. ¿Tú tienes stats muy buenos? No, entonces no te arriesgues como yo. Fabric Games, yo quisiera hablar de eso. Ya he hecho un video de eso ya. No sé si lo puedes ir a ver, ahí está. Hace mucho tiempo, la verdad. ¿Y por qué no lo vuelvo a hacer? Número uno, porque no hay información 100% clara. Así que solamente nos queda esperar. En caso salga, yo creo que sí haría un video jugándolo o mostrándolo y cómo sería. Ya que este juego aún está, digamos, en proceso todavía. Y yo le doy, sinceramente, más de un año. Y número dos, tienen que pagarme. Nah, mentira. O sea, solo... Punto número uno y listo. Daniel, a ver. Sencillísimo. Modo básico. Solo te va a servir la ropa que tengas puesta. No importa stat, no importa refinación, ni gemas, ni fondo, ni nada. No sirve nada. Por ejemplo, si tú te colocas un ancien esparta, solo va a interesar los stats del comienzo. Los más cero. Aunque lo hagas más 20, no importa. El fondo tampoco importa. Joyería, 50 gente, también igual. Pero sin fondo no importa. Número dos. La piedra tributo que muchos me han visto. Yo creo Salas. Si me dicen, está con piedra, sácalo. Es modo básico. No me jodas. O sea, no vale la piedra. La piedra no tiene efecto en modo básico. En modo super, ahí importa solo la inyección, la ropa y las gemas. El refinamiento no importa. ¿Por qué? Porque en modo super, todos tus personajes van a fulear. Así que si tú tienes un casco sin fondo, más cero, solo va a contar el efecto que tenga. Así como las gemas que le has puesto, igual que las inyecciones. Un 2% fair y eso. Ahora, puede ser igual si es que tú le das en no efectos. Crea la sala. Modo super, no efecto. Ahí sí va a ser igual para todos. No importa lo que tengas puesto. Alexander, a ver, ¿qué es el mejor para modo bolem? Con Cell. Bueno, hay dos modos de golem que vendría a ser el modo veneno y recio. Como te acabo de mostrar hace rato mi ser, en veneno yo uso la Zodiac Devil como lanza y hacha. ¿Por qué? Porque me quita un punto de caos en cada uno. Importante porque en modo veneno sí puedes usar caos. En cambio, la única diferencia en el modo recio es que no se puede usar caos. Y he hecho un video también de eso ya. Así que te recomiendo que uses ropa con lo que puedas fulear. Lo más importante, ¿no? Destrucción. Lo más importante en todos los personajes. Y si es que eres ward lejano con especial y si es que eres archer o mago lejano. Si hay gente que usa elemental es porque tiene sus stats, fulean muy bien. Tú, si no fuleas, no te arriesgues y usa ropa muy buena. Como los Himmel, Ancien Esparta, Lava Frost y ese tipo de ropas. Y esta última pregunta que un montón de gente me ha preguntado. Y esto ya está así desde el año pasado a fines del año 2021. El Rackion está muy lag. Hay problemas de MS que llega hasta 10.000 y no piensen gente que sean ustedes. Puede ser tú si tu internet es una mierda, ¿vale? Pero no. Últimamente hasta a mí también el Rackion no me deja entrar. Problemas de apenas algo. Rackion no se puede ni siquiera ni poner la cuenta. Eso es tema del Rackion. Y aquí quiero hacer una aclaración. Porque muchos me preguntan si el Rackion va a cerrar. Yo no sé eso. Pero me han pasado fotos que, o sea, gente. Creo que todo el mundo tiene Facebook. Todo el mundo puede entrar a Google y pone ahí Rackion. Te vas o a la página oficial o en Facebook. Pones ahí Rackion en latino y te vas a la página oficial. Al igual que el gemel Z también tiene su página oficial. Hay algunos que, bueno, ¿no? Copias, pero no. Estos son los oficiales. Y ahí tú ves cualquier cosa que ellos publican. Por ejemplo, Rackion también ya ha publicado sobre el tema de este problema para ingresar al juego. Ya ha publicado. Pero nunca ha publicado cosas como que va a cerrar ni ETC ni más. Pendejadas. Así que no vengan a estar creyendo fotos, digamos, editadas. Así que no piensen que son ustedes. Normalmente ese es el problema de Rackion. Aunque ellos digan que es tema ajeno a ellos. Bueno, eso ya es otro tema. Pero sí, esto es cosa de Rackion. Solo nos queda esperar a que lo puedan solucionar. Y ustedes todos tienen que calmarse. Hagan otra cosa. Vean anime, una película, Netflix, lo que quieran. Vayan a coger. Bueno, chicos. Muchas gracias por ver el video. Espero que este video te haya gustado. Y creo que es un poco largo, la verdad. Porque no hubo muchas preguntas. Algunas preguntas ya están respondidas casi. Cualquier duda que tengas, preguntas que tú quieras hacer. Puedes dejarla en los comentarios. Algún video también. Como saben, los miembros del canal tienen sus ventajas. Pueden recomendarme cualquier video que yo suba en esta semana o en la otra. Si quieres, te puedes suscribir al canal. Deja tu rico like. Y puedes unirte a miembro del canal, gente. En Facebook directos casi siempre, creo ya. Haciendo cualquier pendejada. Ya sea más morra o otra cochinada. Como sorteos y muchos más retos. Bueno, chicos. Se cuidan.